¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿O te llamo Robert? ¡No quiere vivir! ¡Chacho! ¿Cómo que no? ¡No! ¡Te estoy diciendo Melisa! ¡Melisa! ¡Te me haces el difícil! No te me escape, no te me haces el difícil, por favor. Ya, ¿cómo estás tú? Me han dicho que eres un león No, un gatito Un gatito, es una piel Roberto, un sábado por la noche Me presenté donde Gisela En el gran show Quiero que me digas la verdad ¿Viste el programa? Lo vi después, ese día no Ah, lo viste después Escúchame, lo que dijo Gisela que éramos hermanitas Por eso lo dijiste tú Bueno, fue un juego pues No, 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 no Roberto Roberto Una última pregunta Mira, te lo juro que si no me resiento De tus tantas relaciones Porque eres un chico muy afortunado Has estado con chicas del medio Has estado con chicas del medio A ver, a ver, a ver ¿Cuántas hermanas tengo? ¿Y yo cuántos hermanos? Ah, poquitos Poquitos A ver A ver, a ver A ver, contá He recordado que estoy loco por ti Quiero todo el mundo caben Entrevistarte a ti Entrevistar a Vanessa Y después juntarlos Y entrevistarlos Eso está más complicado Sí, ¿no? Ya, bueno No importa Es una misión Es un reto Cuéntame de tu viaje a Argentina Pero ahora lo que tenemos Es una linda amistad Hace mi pataza del alma Yo la adoro La quiero muchísimo Y estamos súper bien como estamos A ver eso A ver eso Vamos a entrevistarte ¿Y Vanessa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, bueno! No te vio, no te vio ¡Uy, se me corre! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Ven a nove, pues? Es una misión Ya Vanessa, por fin Cuéntame ¿Qué tal tu aventura en Dos Apos, una Rey? Bien, contenta Estoy contenta Estoy sudando Pero estás contenta, emocionada Sí, estoy contenta Estoy emocionada ¿Te sientes bien? Sí Qué bueno Cuéntame Cuéntame ¿Qué planes a futuro? De chamba Es una entrevista, ¿verdad? Sí, es para... Esto es guerra Ya sé Pero tú vas a ganar la misión Y yo soy de los leones ¿Cómo le haríamos? Me gustaría cambiar de equipo Sí Pero Chata Solamente para ganar este... Bueno, yo gané, ¿ah? Porque ya te entrevisté Bueno ¿Cómo te sientes entrevistando a Roberto en el programa? Ya, no seas zapa No, no seas zapa Cuéntame, pues, Vane Misión cumplida ¿Tú crees? Sí, ya Yo estaba matando a las leonas No, no quiero... Arriba las cobras Arriba las cobras, por favor No, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Puedo tres? ¿Pero qué puedes hacer, pues, Miley? No, pero ya gané, pues Ya gané igual Yo soy toda una guerrera Y las guerreras están en las batallas Escúchame ya Necesito entrevistarte a ti y a Vanessa juntos Ayúdame, ayúdame tú, pues Ayúdame Tiene una cara de... Ya que... Una leona Ya chicos, junta los dos Porfa, la última Ya Antes de que salgan Ya está bien Pero él es de Cobra Él es Cobra también Ven Ya cumplí Y espero ganar Sí, espero ganar estos puntos Un beso Ya, vamos Dale, Miley, Miley De verdad, escúchame No es mala onda ni nada por decirlo Lo que pasa es que yo le voy a... A los leones No, están bien De verdad Pero tenía que entrevistarte Pero un fin Ojalá Ojalá que ellas cumplió tu visión Sí, pero a la producción Un par de cositas Nada más Eso está por su salto Gracias Un montón de zapos aquí para el programa Estamos recibiendo solicitudes Gracias A ti Chao Ojo Por favor Que la que corre no soy yo Y también con la producción Espero ganar esta emisión ¿Ok? Besos